y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Ra, Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te vago con problemas, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te vago con problemas.